Hola a todos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos a un nuevo juego de Getalia RPG. Estoy investigando a ver si hay juegos RPG de Getalia, porque me encanta Getalia, y he encontrado uno bastante curioso. Es una demo, por desgracia, pero he probado al principio y me estaba gustando. Así que dije, paro, paro de jugar antes de que pase algo interesante y lo grabo por si acaso. Así que vamos a probar a ver qué tal, y iré probando juegos de Getalia. Ahí los iré subiendo, como geta bonita y cual. Este es un fangame, lo ha hecho un fan. Dejaré su DeviantArt en la descripción del vídeo, porque hay que darle créditos, evidentemente. Espero que os guste, igual tanto como a mí. New game, aunque ya lo tengo empezado, pero solo avance dos minutos. Nada más. Fue muy lenta jugando. Los dibujos me gustan como salen. O sea, un poco... Sí, me gustan. I like it. Dude, I just had the best idea ever. He tenido la mejor idea del mundo. Esto no puede ser bueno. That can be good. Let's go girls, hunt it together. Vamos a mirar una casa. Vamos a mirar una casa encantada, por así decirlo. Vamos a investigar fantasmas juntos, o a cazar fantasmas juntos. Es bastante divertido. It will be loads of fun. We could make a weekend out of it. Entonces podríamos hacer... Vamos a quedar el fin de semana para... para eso. Así que... So, how about it? O sea, ¿qué opinas? Personally, I think you have been watching too much television. I thought you hate ghosts. Personalmente, yo pienso que ves demasiado la televisión. Yo sé que odias los fantasmas. No odio a los fantasmas. O sea, I don't hate ghosts. They just give me the heavy hips. Ellos son los que me dan los sustos, por así decirlo. Son ellos los que me asustan. Yo no tengo la... But that's why it will be fun. So, come on. Pero es lo que le va a hacer... Es porque lo hace divertido, ¿sabes? Por eso. Por favor, Arthur. It will be just like all times again. Por favor, Arthur. Es como... Hace tiempo atrás. O sea, como en los viejos tiempos. Well, bueno. I don't really know why I agree it. Why I agree to it. No sé por qué... Dije... No sé por... No, o sea... No sé. No sé por qué esto me volví de acuerdo. O sea, por qué... Por qué acepté esto. Oh, Arthur, please. Arthur, please, Arthur. I'm actually being considerated this time. This time. Estoy actualmente empezando a considerarlo ahora mismo. Por favor, Arthur. ¡Apúntate! ¡Será divertido! ¡Una mierda pa' ti! ¡América! ¡Déjame en paz! Yo quiero estar en casa leyendo libros y mirando ponis rosas. Por un largo tiempo, yo me sentía un poco curioso. I know the whole supernormal thing is yours then. ¡Supernormal! Yo sé que las cosas supernormales son de tu tipo, ¿sabes? O sea, de tu esencia. If you keep being an introvert, you will turn into Switzerland. Si te vuelves tan introvertido, pues te volverás como... Como... Switzerland. O sea... Suecia. Suecia, no. Creo así. Suecia. 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 No. ¡Bleh! He couldn't have called me at the worst time. No puede haberme llamado en el peor momento. Dude, you're still there. O sea... ¿Sigues ahí? No sé. En primer lugar, no es super... Es supernatural. No supernormal. ¡Supernatural! First of all, of all, of all, it's supernatural, not supernormal. Second, I'm surprised you even know who Switzerland is. En segundo lugar, estoy sorprendido de que tú sepas quién es... Switzerland, ¿sabes? ¿Quién es... Suecia. Suecia, Suecia. Suecia, Suecia. ¿Qué es Suiza? No. Suiza. Sí, Suiza. So, when did you want to do this? Así que... ¿Cuándo quisiste...? O sea... O sea, ¿cuándo quisiste hacer esto? O sea, cuando... Este sábado. This Saturday. It will be epic. Será épico. Ok. Alright. See you then. Ok, nos vemos. Howsome. You are a ripple, Arthur. Eh... Fantástico. Tú... Tú estás realmente... No sé que es pal. O sea, será divertido, te pasarás bien, yo qué sé. ¿A Arthur no le hace gracia? Honestamente, ¿cómo puede ir peor? ¿Cómo puede ir peor? ¿Cómo puede ir peor? Ay... ¿Por qué me arrastras a tus gilipolleces? Ok, ok. Ok, ok. No problema. I didn't realize until later that I had made a huge mistake. Yo no... Yo no... Yo no tan... La lista de... Después... Tad... Hacer un... Bueno, porque... Que piensa que se arrepiente, básicamente. De haber hecho esa elección. No tenía pensado de ahí. As I turned out, I was not the only one invite. Cuando llegaron allí, se dio cuenta de que él no era el único que estaba invitado a la excursión. Had I had known that he was the one who was coming along. Would you say no? Yo sabía que... Él era uno de los que iban a venir solo. Así que no podía decirle que no. Básicamente que él sabía que... Iba a ir... América iba a ir solo sí o sí. Y acompañar a quien la acompañara. Si no la acompaña, pues irá solo. Así que prefiere que en vez de que no vaya solo, pues la acompaña. Qué remedio. Y luego, pues se ha apuntado también otro a la fiesta. Ya sé que sea innecesario ir con el coche. Que fueron todos con el coche hasta allí, básicamente, ¿vale? Sí, propio. Muy bien. Me gusta. Este juego es muy divertido. ¿Es... ¿Es esto emocionante o qué? ¿Es excitante o qué? No sé. O sea, ¿cómo lo ves? ¡Es grandioso! ¿Dónde escuchaste hablar de este lugar? ¿Dónde escuchaste hablar de este lugar? ¿Google? ¿Estás serio? ¿Hablas en serio? Eso explicaría por qué... ¿Tienes que hablar de este lugar? ¿Tienes que hablar de este lugar? ¿Es porque...? Eh... Eh... Sería... ¿Eso por qué venimos aquí a investigar? O sea, claro. ¿Por qué venimos aquí a investigar? No sé qué. Eh... Hey, come on. It's asking Google... ...such a... ...bad thing. Eh, vamos. Preguntar en Google. ¿Es tan malo? What if someone still lives here? Lives here. Sí. Lives. Lives. Here. Ok, ok, ok. It will... It will be pretty hard to explain why we have just parked a car on their lawn. Eh... ¿Qué pasa si alguien vive aquí? Sería un poco difícil explorar un sitio... Difícil explorar. Sería bastante difícil explorar. Y por qué... Y... Y encima por qué nosotros tenemos que aparcar justo el coche aquí en el... En el patio de este, en el jardín. No sé cómo se pronuncia el nombre. ¿No tienes idea? Sí. Realmente no me crees, ¿verdad? Bueno, te sorprenderás, pero sé que... Pero verás, sabrás que yo he preguntado por los locales que hay alrededor. Y todos me han dicho que nadie vive aquí desde hace años. Yo no creo que sea buena idea entrar en una casa sin el permiso de... Sin... Sin el permiso, ¿sabes? Sin el permiso. Japón tiene razón. Nosotros nos podemos meter en un problema. Chicos, ¿en serio? Básicamente... No sé qué es bail, pero es en plan... Hacedme caso, no... No pongáis pegas, ¿vale? Nosotros saldremos de la casa justo cuando encontremos lo que queremos encontrar. Lo que queráis encontrar, ¿vale? Ya está. ¿De acuerdo? Of course, of course. Vale, vale. El es feliz, ya está. I'm very happy. So... 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 Have you got keys or anything? O sea, ¿tienes alguna llave o algo? ¿Quien necesita llaves? ¿Quién necesita llaves? I thought they said... Oh, how much forgot. Ya, pero es que yo quería decir... Ah, da igual. Ah, se... Es que se me había olvidado. Jejeje. Recibid... Recibid... A videocamera... From Alfred. Hemos recibido una videocamera de Alfred. Eh... Kiku brought his own. But... I knew you could bring one. Eh... Kiku se compró una. Para él. Pero yo sabía que... Tú no ibas a traer una. Eh... Just don't break it. ¿Ok? I will make you pay for a brand new one if you do. O sea, no la rompas, ¿vale? Eh... Porque te haré pagarla como la rompas. Como la rompáis. Eh... We are all set to go. Ahora estamos listos para ir. Well, explore the house and try find the best spot to set up the equipment... 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 Eh... En este juego, como puedes comprobar, esto es lo normal de siempre. Items... Eh... Los personajes. El equipamiento... El estatus de cómo va. Y la formación. Que aquí puedes elegir quién va primero. Yo prefiero elegir a Arthur porque es mi favorito. Arthur is my favorite... Eh... Charakter. Of Getalia. I like it so much. Para guardar partida, hay que entrar en videocamera. You can use the videocamera to save your progress. Puedes utilizar la cámara para guardar tus progresos. It's recommended... Recomendated... Eh... Recomendated... You only save when you know you are safe to do so. Es recomendable solamente guardar cuando crees que estás a salvo. O sea, que si estás en un momento peligroso, no es recomendable guardar partida. Switch on the videocamera. Esta es mi partida. Como podéis ver, solo... Tiene jugado 10 minutos de juego. Pero yo solo he jugado... Muy poquito. Guardaré en el de este 2. Y ya está. También lo narro en inglés. Porque a lo mejor le doy el link de... Del video al creador. Para que vea que he jugado a su juego. Y darle créditos. Tiene un olor dulce de la base de esta de flores. ¿Vale? Parece una casa normal. Antigua. There are several boxes stuck... Stuck it against the wall. You can see something writing on one of them. Tú ves un montón de cajas ahí copiladas en la pared. Tú puedes ver algo escrito en una de ellas. Take a closer look. O sea, mirad. Mirad. The word... La palabra es... Libros. Is scribble on it. Black maker. Está escrito en una marca negra. Está escrito con este negro. There are some books to stop this book. Hay un montón de libros por aquí. The painting shows a dancing soon against a clear blue sky. O sea, un sol... En un precioso cielo limpio azul. Con lubecitas y todo eso. The painting plant is covered in coke webs. Digamos que... La maceta está cubierta de... De larañas. More boxes. More boxes. Nothing. The age of the table appears to have been burned. El no sé qué de la mesa. Parece que hace tiempo que lleva aquí. O sea... Creo que se ha quemado o está sucio. No sé. There are wine bottles lined up inside several glasses. There are wine bottles lined up inside several glasses. Están todos ahí recopilados ahí. Botellas y tal y cual. There are some swiss smithing on the base. I wonder what's on TV. Estoy a ver qué hay por la tele. Honestamente, Alfred... It doesn't work anyway. No funciona. Evidentemente. The shelves still have books inside. They are very dusty. Hay unos cuantos libros aquí dentro. En la estantería. Se ven bastante antiguos. O sea... There is much... No quiero ir aquí. No me gustó nada. Los top tops están cubiertos de suciedad. O sea... Los topes están aquí. O que está ahí arriba. Se ve. Está cubierto de suciedad todo. I wonder if there is anything inside. Podemos mirar a ver si hay algo dentro. O por supuesto... No es el primero que... Es el primero que pregunta por eso. I don't really think it's a good idea. Who knows how long the food has been left in here. No creo que me tengo una idea. Quien sabe cuánto tiempo lleva la comida ahí. Oh, come on. Where's your sense of adventure? Oh, vamos. ¿Dónde estamos en esta esencia de la aventura? Yo no querría mirarlo. Pero... Check the fridge. Found a lunchbox inside the fridge. He encontrado una caja de comida. Are you sure... Sure... That's still... ¿Tú estás seguro de que esto es bueno? No sé. Well... There's no use by date. So... I suppose so. So... Bueno, no creo que... Que nadie le interese. Así que... Supongo que sí. You're disgusting. Es asqueroso. I didn't think there was anything else in here. No pienso que haya nada aquí, la verdad. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Never mind. Ni pensarlo. Mejor no. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Items. Soy todo miro cámara. A washing machine. La maquina esta de limpiar la ropa. A ver, un espejo. ¿Qué es una pintura inusual? Es una... Pintura inusual. It's a little unsettling. Un unsettling. ¿No es? Es un poquito raro. No sé. ¿No crees? Why are you starting at the toilet like that? ¿Por qué te has puesto así en... Raro en... ¿Por qué te has puesto raro ahí delante del... Del toilete? It's just had a bit of déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Lusión. He tenido un pequeño déjà vu. Déjà vu. O déjà vu. Como mierdas. What the hell is that meant to me? ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Qué es decir? Who knows? ¿Quién sabe? Prefiero no saberlo. There are all machines resting on the table. I don't like it. Bueno, I really like this game, but... It's... Really... I don't know. The painting is completely black. Why? La pintura está completamente negra. O sea, es una pintura negra. No se ve nada. Es un cuadro negro. El exterior. Que huele muy bien. Nada. Door's locked. Está cerrada. Seriously. I really like this game. Me encanta este juego. Es una pena que sea un demo. Pero bueno. These people had a... Think forward. Paisings. Esta gente se ve un poco rara. Esta gente es muy rara. Clear. Sí, es cierto. ¿A dónde me tenía que meter? Tengo que encontrar una llave. ¡Aquí! It's a lovely basket. You see something gliss inside. Search it now. Vamos a mirar en la ropa. En la ropa. Found a cute little key. Pequeña. Eh... Llave. There are what appear to be claw marks inside of the bathtub. Hay unas cuantas... Pueden aparecer... Aparece un... Bueno, hay unas cuantas... Bueno, se ve que hay unas... Como unas... Está sucio, básicamente. Hay unas marcas... Hay como de... No sé. Si alguien se hubiera agarrado. No sé. I don't know. I don't know. Uh... Okay. There is a toy car on a plastic fairy sitting... Siting, sitting... By the toy box. Pues aquí hay un coche de juguete de plástico. Y una hada sentada en... Dentro de... De la caja de los juguetes. There more we explore of this place. There more I feel like it's not inevitable. Lo más... Lo más que... Lo más que... Todo lo que hemos explorado... Se ve que... Siento que no... Este tipo que... Que no es... Que está inhabitada. A ver. Yeah, I know what you mean. Sí, sé lo que quieres decir. I'm concerned... Concerned... That you are agreeing, Alfred. Yo con... Estoy de acuerdo con lo que dice Alfred. I thought you said you asked the locals. Yo sabía... Yo pensé... Que... O sea, que dijiste que... Pregunto estas en los locales. En los locales. I did it. O sea, I did. And... They say... No one live life... Live here. Y... Sí, lo hice. Y me dijeron que nadie vivía aquí. Well... I do... Daylight. Bueno, pues parece que ellos mintieron. Still, it's a little strange. La verdad es que se ve un poco extraño. What the hell was that? ¿Qué demonios es eso? It feels like a hairwear. Yeah... Right. Sí, sí. Parece que era un terremoto. Sí, es cierto. Maybe the reason why no one lives here is because it's not structurally... 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 Acabamos de comenzar. Well... I still want to be... In one piece. So... Let's get this over and done with. O sea, yo quiero salir de aquí de una pieza. Así que hazme caso y vayámonos. Vale. Terminemos todo aquí. Fine. Ok. Found a solid key on the ground. Hemos encontrado una llave sólida en el suelo. This must have fallen off the shelf during the terremoto. Esto debe haberse caído de la estantería por culpa del terremoto. Vamos a guardar partida. Ítems. Y hasta aquí me he quedado yo antes. Para esa llave no servía. ¡Ah! ¡He visto una niña! You want to see here that key goes. ¿No quería ver dónde es la llave? Sí, lo sé. Antes, cuando estaba jugando, vi que había una sombra que aparecía hacia allí. Pero no vi lo que era. Y ahora he visto que era una niña. Oh, qué miedo me está dando. Esa amiga de Japón. Japón. The bed is nearly made. The bed is nearly made. Se ve que está limpita. You can see yourself in the mirror. Puedes verte en el espejo. Hombre, lo normal es que no te... Lo normal es que no te puedas ver. Porque como no te veas. Sería muy raro. No parece haber nada fuera del normal. Una carta para mí. No recuerdo que estuviera esto aquí. Peculiar. 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 You should have told me that you want to play. Wanted to play. Tú deberías decirme que quieres jugar. ¿A qué quieres jugar? Ok. Dude. That's really weird. Oh, esto es realmente raro. Man, I'm so pumped. Esa es... Hombre, es tan interesante. That was not the reaction I was expecting. Esa no es la reacción que yo esperaba, la verdad. No me gusta. Bueno. We have unlocked most of the doors in the place. I said it's time we set up the cure. Bueno. Ya hemos mirado unas cuantas puertas que ya estaban cerradas en este sitio. Y yo decía. Este es tiempo de mirar el no sé qué. How many cameras did you bring? O sea, ¿cuántas cameras has traído? I brought five. Me compré nueve. Nueve. Cinco. Five. Cinco. 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 You are holding one of them so the other four are in the car. Una de las... Unas la tenemos nosotros y las otras cuatro están en el coche. ¿Cuáles de las cuatro habitaciones vas a ir a dejar las cámaras? O sea, no sé qué le ponía. Bueno. I know. Well, I definitely need one in that kid's room. And also one in the corridor. Vale. Quieren poner una cámara en el cuarto del niño o de la niña. No sé qué mierdas. Y otro en el pasillo. How about one for the lounge area? ¿Por qué una lounge? ¿Por qué en esta área? That works. The last camera can come with me. Y puede funcionar. La última cámara puede venir conmigo. So, with a camera each, we could go investigate separately. Con esta cámara. Podemos investigar por separado. I would be a bad idea to make a meeting place. Pensé que ha sido una buena idea quedar. O sea, quedar en este sitio. And the river renders both points sounds good. It really only leaves the master's bedroom since there only be cameras. Yo creo que podemos dejar una en la habitación del maestro. Desde... Sí, vamos a dejarlo. There should be an old space in there for the photons. Dejarlo por ahí. En el pequeño espacio. Ahí están los futones por ahí. Futons. Hunting ghosts in broad daylight doesn't really work as well. Las cosas paranormales no suelen pasar sobre el día. No se le funciona muy bien. No querías decir que quieres pasar la noche aquí, ¿verdad? Yo creo recordar haber mencionado que dijimos de estar un fin de semana aquí. It's not safe to stay here. You felt that tremor, didn't you? No sé de dónde estar aquí. Tú has sintiéndose el terremoto, ¿verdad? The house isn't going to collapse. Collapse it. You are overreacting. O sea, la casa no se va a caer y se va a mover de aquí. No te preocupes, ¿vale? Te estás exagerando. I'm going to go get to the photons. To the photons. Voy a poner los futones, ¿vale? ¿Por qué estás wearing such a wet jacket, Arthur? I thought you liked this stuff. ¿Por qué estás...? Si me te pones así, no sé, Arthur. Yo pensaba que te gustaban estas cosas. It's not that I don't like it. No dirá que no me gusten. Then, what is the big deal? O sea, ¿cuál es lo que pasa entonces? ¿Por qué realmente me has invitado? ¿Qué? You didn't tell me that Japan was coming too. Tú no me contaste porque Japón también ha venido. Is it because you knew that if you mentioned him, I wouldn't talk alone. Es porque yo sabía que si yo le mencionaba... Si no le mencionaba... ¿Habría sido solo? No sé qué. I have no idea what you're talking about, Arthur. No tengo ni idea de qué estás hablando, Arthur. I invited you because I want you to be here. ¿No te invito porque quería que estuvieras aquí? Oh, yes, I'm sure. Oh, sí, es cierto. Look, I don't care if there's something going on. Mira, no me importa lo que esté pasando, ¿vale? Just don't drop it in my face, right? Solo, simplemente... No... No sé qué es mi cara, ¿vale? You really think that's what this is about? ¿Realmente estás pensando lo que es sobre lo que no? Sí, lo sé. Yes, I do. What else could it be? ¿Qué otra cosa puede ser? You are unbelievable. Tú eres... Tú no lo puedo creer. Increíble. ¿Do you really think I could go out of my way to make you feel jealous? ¿Realmente crees que voy a irme por mi camino? Hacerte... Hacerte celos, no sé qué. Quiero decir... I mean... I know you and Kiko were a pair once, but I wasn't trying to show off. Quiero decir... Yo sabía que Kiko y tú... Erais... ¿Estáis pareja una vez? No sé. Pero ahora... Pero yo... No estaba intentando... No sé qué, no sé cuánto. Oh, hace a Kiko por todas partes. Eh, jejeje. Eh... In... In... Honestically, I wanted to try and pack... Patch those up. Ever want... Everyone been to stents lately. Vamos a poner en el principio. That's why I said I wanted to be like old times again. Because at least everyone got had to be semi-normal. Es el porqué yo que... Yo dije que quería... Que... O recortar viejos tiempos porque... Nosotros todo antes... Cuando todo era normal, semi-normal. Mira. I'm really sorry... I'm really sorry... If I was upsetting you. Mira. Yo realmente lo siento si... No sé si te... No sé si te... No sé si te... No sé si te... Solo quería intentar... Mmm... I was... I wasn't trying to start a fight. No quería intentar una pelea ni nada. No quería intentar una pelea ni nada. O sea que antes fueron pareja. Oh, a Saquiku por todas partes. Pero van a seguir siendo pareja porque lo digo yo. Voy a guardar en el de arriba. Porque luego cogeré la segunda opción a ver qué pasa. Great. That looks like everything. Bien. Se ve bastante... Bien todo. No quite. I was just having a dress. So the food is still inside the car. Yo estaba solamente cogiendo esto. Y la comida todavía sigue en el coche. Oh, ok. Hey Azul. Why don't you be a pal and get the food? Hey, ¿por qué no vas a coger toda la comida? If I must... Sí, debería. ¿Por qué me he metido en todo esto? No tiene que haberme metido en todo esto. Maybe I'm beginning to operate. A veces está empezando... Up tight. Empezando a... No sé. O sea, rara. ¿Por qué no puedo olvidar? ¿Por qué no puedo olvidar? Oh, qué bonito. ¿Por qué es tan difícil de dejarlo? ¿Por qué es demasiado difícil para dejarlo ir? Ay, soy feliz. ¿Por qué poner a Shakiko y soy feliz? This is the end of FBAs of House Truths Demo Version. Demo Version. If you have any questions of videos, please leave a comment on the seminar post. Thank you for playing and I hope to see you at the next update. Please note that safe wheels will not be compatible in the future updates. Oh. 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 It's so cute. Me ha encantado. Masakiku, por tu desperté. Voy a darle mis felicitaciones al creador del juego. Congratulations. I really like this game. Please continue this game. Please, 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 continue. I really like it. Well, one moment. That's why I said I wanted it to be a like all times because at least everyone could hang out. Eso es por qué dije que quería que recordar viejos tiempos otra vez porque tampoco estamos todos juntos. No sé qué. No sé qué. Actuando como si tú eres ignorando todo lo que va a hacer ver a los demás, ¿sabes? Solamente hace que te equivoques. It will never be light to use you, Alfred. Yo nunca me gusta hacerse así. ¿Qué demonios? What the hell? Wait, looks everything. Not quite. Okay. Where else is the palm from? I get it. Okay, I'm respetting. I'm respetting. You don't have to get all snappy. Look, it's very crappy. Let's eat. Sush. Vale, en este caso, él va a buscar la comida. Is something wrong? ¿Curre algo raro? No. I'm alright. Estoy bien. If you insist. Si insistes. No hay nada que decir, Arthur. What happened has happened. There is no use in trembling over it. Aunque pasó, pasó. Ya no se puede... Ya, olvídalo. Do not blame yourself for my mistakes. O sea, no... No tome el... No pienso ahora en lo de mis errores. It doesn't mean you have to let yourself be pushed around. No quiere decir que tú... Tienes que... Llevarlo todo tú solo. O sea. Word phrase. It's what I deserve. Entonces, man... En otras palabras... Es lo que que... Porque... No sé qué. No. I'm positive. Positive. That's everything. Ahora ya soy positivo. You can handle life in this upstairs. Can you? Tú puedes... No sé qué. Subirlo hasta las escaleras. ¿Puedes? Reset. Lodge. Watches. Reset. Reset. Stop. Right. Let's move in. Vamos a moverlo. It's the end of the world. Bueno, pues ya está. Ya lo hemos terminado. Ellos se van a quedar hasta ahí. Y luego ya... Ya se sabrá. I really like this game. Thanks for... For make this game. This demo. And please continue this game. Please. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Suscribiros. Dadle a like. Recomendárselo a vuestros amigos. Seguidme en Facebook y Twitter. Mirad mi DeviantArt. Preguntadme en Ask. Y si sabéis más juegos de Getalia. Recomendádmelos, por favor. Porque me encantan. Y este... En cuanto esté completo. Lo voy a jugar. Porque realmente me encanta. Es una demo. Pero me encanta. I really like this game. If you like it. Subscribe it. Give me a like. And see you in the next time. In the next episode. See you. Bye bye.